hola a todos hoy os traigo una propuesta didáctica de este ejercicio de olimpiadas matemáticas lo más importante no será su resolución sino centrarnos en el aprendizaje que hay alrededor de su propio enunciado y de todo el procedimiento fijaros bien que nos piden todas las soluciones de la forma x eso quiere decir que nos piden todos los pares de soluciones válidas pertenecientes a los números enteros fijaros que los números enteros podríamos decir que son aquellos que no tienen parte decimal los que se utilizan para contar los elementos de un conjunto como veis aquí 1 2 3 y así indefinidamente hasta viene hasta llegar a infinito verdad pero también podemos incluir aquí a los negativos el menos 1 el menos 2 menos 3 y así hasta llegar a menos n a menos infinito y por supuesto también se incluye aquí al 0 de modo que todos ellos todos los que veis en pantalla son lo que llamamos números enteros y que se representan por ese símbolo que aparece en el enunciado que es una especie de z por tanto no será suficiente con decir alguna de sus soluciones de hecho a simple vista verdad podríamos ver que el par 0 0 es una solución válida pero hemos de comprobar si hay más soluciones y ver cuáles son eso sí antes de nada te reto a que primero lo intentes por ti mismo aparecen dos variables por tanto quizás nuestra estrategia deba ir encaminada precisamente a ello a buscar la forma en que sólo tengamos una variable y por tanto será más fácil de afrontar se nos puede ocurrir en un primer paso verdad tratar de eliminar bien x bien y y una de esas estrategias puede ser dividir toda nuestra ecuación por x siempre que nosotros aplicamos una operación a ambos lados de la igualdad se mantiene la igualdad y por tanto está permitido de modo que podemos hacer este primer paso una vez hecho este paso podemos ver que podemos simplificar que hemos conseguido fijaros que en nuestro primer término tenemos que una de esas dos x verdad x por x a x cuadrado será con esa equis del denominador de modo que ese primer término quedará así como equis partido y ahora tenemos nuestro segundo término tenemos y cuadrado arriba en realidad eso es y por y por tanto se irá una y del numerador con nuestra y del denominador y quedará de esta forma como ocho y partido x y ahora lo estaréis viendo seguramente tenemos que x por y se va con x por y se va quiere decir que queda nuestro denominador un 16 entre 1 eso es 6 nuestra ecuación empieza a tener un aspecto un poquito más sencilla pero no es suficiente nuestro objetivo no está totalmente conseguido puesto que nos siguen apareciendo dos variables veamos lo que podemos hacer en este sentido quizás ahora lo que se trata y lo que se nos puede ocurrir verdad es llamar a x partido y hacer un cambio de variable recordar que hacer un cambio de variable es cuando nosotros llamamos a varios términos que pueden ser varias letras letras y números a varios términos en definitiva lo llamamos hacer lo hacemos equivalente a un solo término a una sola letra en este caso vamos a decir que x partido y es igual a t por tanto nosotros podríamos decir que tenemos que estamos reescribiendo nuestra ecuación más 8 cuidado aquí porque ahora lo que tenemos no es x partido y es y partido a x luego no podemos hacer el cambio de variable igual a 6 vemos que no está totalmente conseguido nuestro objetivo pero si ahora volvemos fijaros a nuestro cambio de variable al que habíamos hecho aquí lo tenemos fijaros fijaros que t aunque nosotros hemos puesto x partido y igual a t t podemos considerar que está dividido por 1 verdad porque t dividido 1 este por tanto ahora si nosotros le damos la vuelta a nuestro cambio de variable casi literalmente estoy hablando que quiere decir eso porque decimos que y partido x a que será igual pues lo estáis viendo será igual a 1 partido t de modo que podemos trasladar este cambio que sigue siendo en función de t a nuestra ecuación y fijaros que tendríamos que quedaría de esta forma como t más 8 por 1 partido t igual a 6 ahora ya tenemos nuestro principal objetivo conseguido que era tener una ecuación con una sola variable a partir de aquí es todo mucho más sencillo que vamos a hacer pues fijaros multiplicamos por t toda nuestra expresión para que simplemente lo que buscamos es eliminar esa t del denominador que nos lo complica todo un poquito multiplicamos multiplicamos todos los términos por t y queda una ecuación de este tipo fijaros sería t al cuadrado más 8 igual a 6t ahora esto tiene pinta y lo estaréis viendo de una ecuación de segundo grado simplemente lo que tenemos que hacer es reorganizar nuestros términos y pasarlos todos a la izquierda ese 6t pasa a la izquierda como menos 6t y quedaría esta expresión ahora simplemente recurriendo a la ya conocida ecuación para afrontar las ecuaciones de segundo grado esta que acaba de aparecer e identificando quién es a quién es b y quién es c aquí lo tenemos desarrollamos nuestra expresión y llegaríamos a dos soluciones t1 que sería igual a 4 y una segunda solución de t que vale 2 llegado este momento te animo a que me dejes tu like compartas este material y te suscribas al canal si aún no lo estás con todo ello apoyarán la creación de nuevos contenidos bien hemos obtenido dos soluciones para t pero nosotros buscamos los pares de soluciones x tenemos por un lado que t es igual a 4 pero recordad que teníamos que t a su vez era igual a x partido y por tanto nosotros podemos decir que x partido y verdad es igual a 4 decir que es igual a 4 es lo mismo que decir verdad que es igual a 4 partido 1 pero por qué hago esto para reflejaros para que veáis que de esta forma x será 4 e y será 1 aquí tenemos nuestro primer par la solución 4 1 y estaréis de acuerdo conmigo que todas aquellas soluciones en las que me lleven a que la división el cociente entre x e y sea 4 serán soluciones de nuestra ecuación por ello también sería solución 8 2 y de esta forma multiplicando por un número entero nuestra primera solución 4 1 obtendríamos infinitas soluciones espero que lo estoy viendo pero tenemos que terminar de dar cuál es nuestra solución bien pasamos antes a nuestra segunda solución a la de t igual a 2 por el razonamiento anterior tenemos que x partido y será igual a 2 partido 1 verdad de modo que podemos decir que un primer par que será solución será la solución 2 entre 1 2 a partir de aquí todos los pares de soluciones que me lleven a un cociente a una división igual a 2 de x partido y también serán solución por tanto lo será 4 2 lo será verdad 6 3 etcétera etcétera pero cómo podemos expresar por tanto el conjunto de todas nuestras soluciones espero que lo estéis viendo en el primer conjunto el de t igual a 4 podríamos decir que nuestra solución es 4n n lo estáis viendo y en nuestro segundo conjunto el de t igual a 2 la solución será 2n n y sólo nos queda aclarar quién es n pues n será cualquier número perteneciente a los enteros pues bien espero que os haya resultado interesante esto ha sido todo y hasta una próxima sesión chao chau chau